El sector de manufacturas espera no ser tan golpeado por la crisis internacional en sus exportaciones, esto debido a que está realizando otras estrategias como la Manufex, por la cual esperan duplicar las exportaciones o los compradores que tienen actualmente en anteriores ediciones. Nosotros tenemos la parte de alimentos que en los últimos años hemos tenido crecimiento alrededor de un 18%, es la tendencia que hemos tenido en los últimos años, en la parte de lo que sería plásticos nosotros hemos tenido un crecimiento alrededor de un 14%, en el sector de cosméticos es de un 15% y en lo que son el resto de las manufacturas, que serían los otros 15 subsectores que nosotros tendríamos acá, agrupándolos todos tendríamos alrededor de un 17% a un 19% de crecimiento en los últimos años. A pesar de que puede haber problemas de recesión a nivel mundial, nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles de ver la manera en cómo podemos mejorar y poder introducir nuestros productos de mejor manera que cualquiera de los países con los que estamos compitiendo, porque realmente nosotros tenemos que ver cómo nos comparamos con todos los países que son vecinos y que están ofreciendo algo similar a los de nosotros, pero nosotros en esta oportunidad estamos hablando de llegar a tener casi el doble de los compradores, porque vamos a tener nuestro nuevo brazo, que es lo que vamos a introducir en esta feria, que es la parte de Lax Flavor, donde se está apoyando a 100 empresas de Mesoamérica que van a venir a vender. El sector de las manufacturas actualmente ocupa el 70% de las exportaciones. Por Nuevo Temal en Paz, Mónica Obando y Miguel Ascot.